Erase un pueblo lejano, un hombre triste, sin dinero y sin mujer. Hasta que un día llegó una damadrina y le regaló una varita de virtud entonces. El hombre era feliz y se pasaba la vida diciendo... Una varita yo tengo y tiene ya dos poderes, una varita yo tengo y tiene ya dos poderes. Para conseguir la plata, para conseguir mujeres, para conseguir la plata, para conseguir mujeres. Si me gusta una mujer o si no tengo dinero, si me gusta una mujer o si no tengo dinero. Pon el truco en la varita, enseguida lo resuelvo. Pon el truco en la varita, enseguida lo resuelvo. Juana María y Gisela, aquí estoy a mi varita. Juana María y Gisela, aquí estoy a mi varita. Y se pasan comentando, que varita más bonita. Y se pasan comentando, que varita más bonita. Yo vivo bien, hago lo que quiera, contigo dinero, viajando donde quieras, contigo mujeres. Y hago lo que quieras, siempre he sido un vive bien, bailo ahora y bebo ahorita. Siempre he sido un vive bien, bailo ahora y bebo ahorita. Y todo se lo agradezco a mi famosa varita. Y yo vivo bien, hago lo que quiera, contigo dinero, viajando donde quieras, contigo mujeres. Y hago lo que quieras, y yo vivo bien, hago lo que quiera, contigo dinero, viajando donde quieras. Contigo mujeres, hago lo que quiera, contigo dinero, viajando donde quieras, contigo mujeres. Y hago lo que quieras, siempre he sido un vive bien, bailo ahora y bebo ahorita. Siempre he sido un vive bien, bailo ahora y bebo ahorita. Y todo se lo agradezco a mi famosa varita. Teo, 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 teo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video